Por supuesto, por supuesto. Si te sigue las cartas correctas, es como magia o algo así. Solo charla, nada más, ¿entendido? Suelta la cuarta galaxia del otro reino, ¿de dónde eres tú? Soy de un gran castillo en el país, yo nunca jamás. ¡Delira! ¡Jabe! Hola, me dijeron que hay una fiesta. ¿En verdad me entieres yo primero? Parece que mi grado de popularidad va en aumento. Esto te diga algo. ¡Yo quiero ir a la fiesta! ¡Quiero ir a la fiesta! Ni lo sueñes, no saldrás de esta casa. ¡Quiero ir a la fiesta! ¿Qué estás haciendo todo un nervio? ¿Estás haciendo todo un nervio? Oye, ¿acuerás como si estuvieras conmigo? Claro. ¿Y me llamarás bombón? ¿Se está quemando algo? A ver si me voy a la fiesta. ¿A qué quieres jugar? Cien dólares parecían tanto dinero. Amanda, tengo que limpiar. ¿No tienes una linda muñeca para jugar? ¡Buena idea! ¡Vamos a divertirnos tanto! ¡Y estás en graves problemas, jovencita! ¡Oh, oh!